La última y se van. Pero contigo, mi reina. Ya puedo ir con la Rosita. Ándale, ya lárgate, pues. ¿Entonces qué, mi Rosita? Buenas, ¿le puedo servir en algo? Sí, mira, estoy buscando una señora. Está enferma y ha estado vagando. No sabes dónde está. Ay, usted debe estar buscando a la señora Luisa, ¿verdad? Sí, sí. ¿La han visto por aquí? Híjole, no, qué pena. Pero pues a lo mejor Fidel, él es la autoridad del pueblo. Fidel, ¿dónde lo puedo encontrar? Te doy la dirección. Tienen algo de comer, muchachos. Conchita, conchita. Atíndelos tú, son remandados conmigo. Ya vas. Ay, madrina, ¿y dónde va a poner ese letrero? En Querétaro. Pero también voy a correr la voz aquí para que se venda rápido la fonda. Mire, no es que me quiera meter en su vida. Yo sé lo que es estar triste cuando una cree que ha perdido a su hombre. Pero, madrina, usted es una mujer muy fuerte y no va a cambiar su vida por eso. No solo quisiera cambiar mi vida pasada, sino también lo que me resta. Madrina, la gente de aquí la quiere mucho. El que usted ya no tenga nada que ver con don Santiago, pues no quiere decir que se vaya así, como si la estuvieran corriendo. Me tengo que ir, Rosita. Entiéndeme. Y entre más pronto lo haga, mejor. Ay, madrina, ¿pero qué hace? Mira, Rosita, me quería ir antes de que llegaras, pero sin algo he podido cambiar tu vida. Si me quieres, un poco. Ay, madrina, por favor, si usted me ayudó, llevo una vida honesta gracias a usted, ¿cómo no la voy a querer? Bueno, pues entonces no le digas a nadie que llame. Pero, pero, madrina, ¿por qué? Pero usted no se puede ir. No, 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 usted no se puede ir, está enferma, madrina. Claro que me voy. Rosita, por favor, ándale, madrina. No, no, es que no se puede ir, está enferma. Madrina. Señora Laura, me encontré esta carta, es de mi madrina, es para usted. Gracias. De nada. Ay, ¿bueno? ¿Sí? Ay, madrina, ¿cómo está? Ay, qué bueno. Rosita, por favor, dame. Sí, sí, aquí está. Ay, madrina, que Diosito me la bendiga, la quiero mucho. Hija, hija, ¿por qué no me lo dijiste? Yo tendría que estar allá contigo. Sí, qué bueno que ya estás en tratamiento, pero, pero voy para allá. ¿Y eso qué importa? ¿Qué importa a las veces que tenga que ir y regresar? ¿No me entiendes? Quiero estar cerca de las dos. Salgo para allá inmediatamente. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Adiós. Y así ya te vas a ver bien guapa. Para dar una vuelta por todo el pueblo, la nena más, más, más guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!